Aquí, Dios en mi lado, y maravillas, al reunirnos en tu nombre, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. En el nombre de Jesús, Padre oro por todos esos temores de este joven Señor son quebrantados ahora en el poderoso nombre de Jesús. Hay victoria, gracias, levante sus manos y adore, 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 adore. Alguien le ponga la mano en el estómago, pone la mano en el estómago, ya hay alabaca, gracias Señor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Llega el pastor, como justo estaba hablando, que recién, porque el pastor llega y yo había terminado con mi germen, y el pastor me dice, ¿qué pasa, bro? Un ratito. Me fue el pastor, un ratito, me toca el corazón y me dice las cosas que estaba pasando. Dice, el Señor quiere algo para ti, te invito, te vayas ahorita a la iglesia. Y vine para acá, sentí un gran caño tremendo en mi corazón, me siento tranquilo, no tengo ningún temor en mi cuerpo. Algo pasó en ti, algo sucedió en ti, y cuando oramos por ti, caíste al suelo, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? Sentí que mi cuerpo se adveneció y no podía ni pararme. ¿Cuál es tu nombre? José Luis. ¿José Luis qué? Félix Guerra. Aleluya. Dios te bendiga. Me dio gusto conocerte. ¿Y qué le puedes decir a la gente que no cree en los milagros? ¿Qué es lo que puedes decir? ¿Qué es lo que podemos decir a la gente que no cree en los milagros?